El Centro de Lenguas y Lingüística Aplicada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas pone en marcha su ciclo de cursos de primavera 2018 y hace extensiva la invitación a toda la población estudiantil que desee ingresar. Cabe destacar que del 16 al 18 de enero se estarán aplicando los exámenes de ubicación para los diferentes niveles con que cuenta este centro de idiomas. Los cursos ofertados son inglés, alemán y francés. Los horarios de aplicación serán en turnos matutino y vespertino, mientras que las reinscripciones a los niveles intro, AB, 3 y 4, 9 y 10, FC, TOEFL, alemán y francés se llevarán a cabo el día 12 de enero. Asimismo, el 15 de enero será para niveles 1, 2, 5, 6 y 7 y 8. El inicio de clases para los estudiantes de lunes a jueves es el 22 de enero. Los que lleven sus clases viernes y sábado se inscriben el 26 de enero y para los asistentes a los días sábados la inscripción será el 27 de enero. Para los interesados en presentar su examen TOEFL IBT, este será aplicado el día 19 de enero del año en curso. Así también se ofertan cursos básicos de 56 horas en idiomas como francés, italiano, alemán e inglés, donde un día a la semana los asistentes pueden avanzar un nivel. La dirección electrónica donde puedes solicitar información es http dos puntos diagonal diagonal celab.uat.edu.mx o puedes marcar al teléfono 834-31-81700 en las extensiones 2976-2986-2972 o acudir al celab ubicado en el campus Victoria.